Los que con lágrimas sembraron con regocitos segarán Donde sus lágrimas regaron hermosas plantas crecerán Mi hermano, mi hermana No le esmayes En medio de las luchas En medio de las enfermedades El Señor está contigo Sigue adelante Aleluya Los que con lágrimas sembraron Con regocitos segarán Donde sus lágrimas regaron Hermosas plantas crecerán Andando irán Llorando irán Pero felices volverán Andando irán Llorando irán Pero felices volverán Sigamos fieles hermanos Sigamos fieles en la obra del Señor Dios es poderoso Dios es bueno Y adoramos Jesús Trayendo al hombro sus cabrillas Y en su garganta Y en su garganta una canción No se perdieron las semillas Más dieron fruto en bendición Andando irán Llorando irán Llorando irán Pero felices volverán Andando irán Llorando irán Pero felices volverán Porque sabemos Porque sabemos Que estás siempre con nosotros Señor Te alabamos Son de justicia SimecadALI SimecadALI Simecad Đây Simecad seizures Gracias.